Bueno, vamos a enfrentarnos al bicho este Por primera vez, gusano de Sutej Y voy a intentar sacar el logro de... de esto Tiene un logro de... de stunearlo Cuando saca la... la... los tornados Así que vamos a intentar hacerlo Desde aquí Y a ver que tal, a ver si lo consigo o no lo consigo Ahí está Usando en Sutej Tendou, aquí hay ¡Gracias! 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 Aquí está. Logro conseguido. Sencillamente es hacer una reacción elemental con los Destroys tunearlo. Ya está. No hay mucha complicación para el logro este. Así que, logro conseguido. Pero vamos a derrotarlo por primera vez también. Gracias. 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 Gracias.